Venimos a hacer la valoración de la sentencia que conocimos ayer. Voy a ir por puntos para que dejárles cosas clares y no perderme en rodeos. Y voy a empezar por la valoración. La valoración que tenemos, estamos satisfechos por la sentencia. Una sentencia dura, fundamentada, los deditos por los que fueron acusados quedaron probados. Y es verdad que la condena podría haber sido mayor, ya que se ellos aplicaron les penes mínimes para este tipo de delitos. Pero, no obstante, estamos muy satisfechos. Quiero incidir ahora en el papel de la actual UGT. UGT, como persona jurídica, ha resultado condenada. Y tengo el dudoso honor de ser el primer sindicato en la historia de nuestra democracia que ya he condenado por corrupción. El papel de la actual cúpula hay que ponerlo en que sea relevante porque puso todos sus recursos económicos al servicio de los corruptos. Pagaron les fiances, pagaron la defensa, dejando claro hasta qué punto está podrida la organización a día de hoy. Hay que tener en cuenta que estos dirigentes no aparecen en el escenario de un momento a otro. Esta gente ya estaba. Estamos hablando que el secretario general, estamos hablando de Danero. El secretario general, hijo del antiguo secretario general, el ya fallecido delito. Estamos hablando de la vicesecretaria, Nerea Monroy, hija de Monroy, ejecutivo de la Fundación del Metal. Y, fundamentalmente, de Abel Suárez, el actual secretario de organización, que también era secretario de organización con Justo Rodríguez Traga, que también ya hijo de otra ejecutiva, en este caso, de la Federación de Comercio. Todos ellos llegaban muchos años ahí y tenían ojos para ver, oíros para escuchar y estómago para agradecer. En un país decente, esta gente no podía seguir ni un segundo más en el cargo, ni un segundo más. Queda demostrado que se han apropiado del dinero destinado a la formación de los trabajadores. Por lo tanto, esta gente no podría sentarse en ninguna mesa de negociación a representar a la clase trabajadora, porque nos han robado a todos y a todes. Y ninguna organización, ni política ni sindical, por supuesto, debería prestarse a participar con ellos en ningún tipo de acto y blanquear la corrupción de esta gente. La valoración que ha sujeto de la sentencia es terrible. En su ida hacia adelante nunca tuvieron escrúpulos en arremeter contra todo y contra todos. Cuestionaron a los testigos, cuestionaron a la UCO, cuestionaron a la Fiscalía, cuestionaron a la expulsación popular. Y ahora, aseverando que la sentencia no es a justa derecho, que para mí es aseveración y es terrible, están cuestionando a las propias juezas. Jamás han colaborado con la justicia, que quede claro, jamás. Siempre, al contrario, durante el proceso intentamos calculizar la investigación de todas las formas posibles. Ahora voy a centrarme en el papel político, porque UGT ha sido y es el sindicato doctor mano del PSOE y nunca se molestaron en negarlo. Primero negaron, después cerraron en falso una comisión parlamentaria. Más tarde, a escasos días de comenzar el juicio, en la entrega de los premios primero de mayo, esta gente, destacados dirigentes del Partido Socialista, entre ellos la portavoz Dolores Carcedo, no tuvieron ningún tipo de vergüenza en dar apoyo público a los que hoy ya son condenados, ya han sido condenados. Y quiero incidir que ya en el juicio, la directora del SEPEPA, doña Pilar Varela, no tuvo rubor en afirmar que los controles económicos eran estrictos y eficientes, algo que la sentencia ha demostrado que fue una afirmación totalmente falsa. Y yo me pregunto, ¿va a dimitir a esta señora? ¿Va a cesarla a alguien? Ya os digo, claro que no. Y luego quiero acabar dando un mensaje a todos los denunciantes y testigos, a todas y todas las personas que conseguimos que esta gente se sentara en los banquillos. Hay que decir que todos y todas nosotres fuimos perseguidos, fuimos calumniados, algo que fomentó la propia UGT denominándonos un grupúsculo de resentidos. Y hay que dejar claro que ellos son condenados por la ley, pero nuestra condena ha sido mayor. Todas y todos perdimos nuestros empleos, tanto la gente que estaba dentro de la organización como, en mi caso, los que estábamos fuera, en empresa privada. Esta condena lleva bastante mayor y demuestra el poder que las redes clientelares tienen en esta región. Y acabar diciendo que nos pasó factura, nos pasó factura, hay compañeros que tuvieron problemas de salud mental, otros tuvieron que salir de esta tierra a buscar el pan, y otros como yo continuamos en una situación de desempleo y con las fuertes cerradas por esta gente. No obstante, confiamos en la justicia, confiamos que esta gente cumpla cuanto antes los penes por los que han sido condenados, y esperamos sobre todo que desde la parte política se intente dar un cambio a esta región, que los controles sean de verdad controles estrictos, y que la corrupción sea perseguida, porque hemos llegado a la paradoja, como pude comprobarme en la prensa, que desde determinados círculos políticos se están lanzando mensajes de apoyo a los corruptos, y en ningún momento mostrarnos solidaridad, ni ningún tipo de apoyo a la gente que conseguimos, que esta gente que estaba robando el dinero de todos y todos, de los asturianos en especial, de trabajadores y parados, nunca se nos dio un apoyo público por parte de la clase política, y los deja bastante retratados a todos y a todas, y eso queremos dejarlo claro. Muchísimas gracias a la labor que habéis tenido la prensa, al seguimiento que habéis hecho el juicio, y esperemos que no tengamos que vernos más en una situación como esta. Muchas gracias. Quiero hacer una valoración jurídica de la sentencia, entendemos que es una sentencia muy bien fundamentada, una sentencia que apoya y recoge las tesis, tanto de esta parte como también de la acusación del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, entendemos que ha quedado creditado que efectivamente hubo un entramado societario, un entramado creado únicamente para defraudar dinero público, el dinero que iba destinado a la formación de los trabajadores y todo ello para financiarse, para que el sindicato pagase a sus trabajadores de estructura y además adquirir locales en sitios como Viedo o como La Ferguera. Creemos que las penas impuestas pueden parecer insuficientes, pero sí que es verdad que nuestro modelo garantista no ha permitido investigar más allá de lo que se ha investigado, es decir, desde el 2011, el resto ha prescrito, pero esta operativa se viene desarrollando o se vino desarrollando desde mucho tiempo más atrás. Y no solo en Asturias, esto es a nivel nacional, vemos que las empresas como Localmur o Formación 20-20 trabajaban a nivel nacional, trabajaban por decir algo. También quería resaltar un poco la falta de medios para investigar este tipo de corrupción. Hemos visto a lo largo del procedimiento, del juicio, que la UCOP solo ha dispuesto de tres profesionales, tres agentes para investigar y para analizar toda la extensa documentación que había referido a este caso. Eso es intolerable. Que el jugado de instrucción tiene acumulado una cantidad de trabajo brutal, es decir, son insuficientes los medios que se están empleando para luchar contra la corrupción. Y esto se ha demostrado con este caso. ¿Que ha salido bien? Entendemos que ha salido bien porque ha habido una condena, pero creemos que los medios que hay que poner tienen que ser más para luchar contra este tipo de corrupción.